Uno de los grandes problemas que tienen nuestros trabajadores es la deuda con el banco o con la tarjeta. Por eso ponemos en marcha un programa de 400.000 millones de pesos en créditos para trabajadores. A 24, 36 y 48 meses con 3 meses de gracia. Pero además con la mitad de la tasa que pagás hoy en la tarjeta o en el banco. Lo vas a hacer simplemente con trámite electrónico y además vas a tener la oportunidad de que te lo debiten directamente de tu sueldo. En las próximas horas la directora de ANSES te va a contar detalles.